43 parquimetros en Durango están siendo enreglados producto del vandalismo, así lo expresó el director de finanzas Jesús Pereda. Si no funciona, le empiezan a golpear, entonces eso descalibra el aparato, o bien son fáciles de abrir con un desarmador, la tapa la vencen muy fácil porque es un poco más delgada que los anteriores, entonces eso es lo que genera el que el aparato no sirva o lo abren para sacar la alcancía. Ha disminuido, ahorita tenemos nosotros 43 aparatos nada más que están en servicio, 43 aparatos de los cuales se les está reparando por vandalismo.